Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Añil Daylocked chicos, gracias a todos por el apoyo de mi ayer Gracias a todos por vuestros comentarios Ya suena bien la cosa, eh Ya suena bien la cosa, amigos, tenemos el micro de nuevo He comprado un cable Y ha funcionado la primera Ha funcionado la primera, era el cable Era el cable, así que, amigos, ha vuelto El audio medianamente mejor Tampoco estaba funcionando muy bien últimamente Porque se me ha desajustado algo del OBS, que estoy hasta las narices del OBS Pero bueno, muchas gracias en los comentarios A Ramón, Cho, Oscar Rodríguez, a Martín, Ferreira, Yolito Arnaez A Karol Ruiz, Alejandro Ramos, Evelyn Ruizu, Iván Fernández, bienvenido Y gracias por estar aquí, Javier Hernández Charly, Damón Salvatore, Luis Medeiros Y Silar, muchas gracias Luis Medeiros que hizo un llamamiento Bueno, me dijo, haz un llamamiento, tienes 23.000 seguidores Con poner 50 céntimos cada uno, pañamos a este hombre Y Silar le contestó, a ver, 50 céntimos Son 12.000 con la tontería Silar, tú piénsalo ¿A ti te supone algo 50 céntimos? ¿A que no? ¿Entre todos 50 céntimos? Y a mí me solucionáis un poco la vida No la vida en el futuro, sino la vida actual No me refiero, no voy a vivir toda mi vida con 12.000 euros Pero, pero, a mí me hacéis un apaño Me hacéis hombre, me hacéis hombre La verdad En fin, cositas que comentar Pues que hoy toca, hoy toca en teoría acabar el monte plateado Espero acabarlo hoy, la verdad Y quizá atrapar el shiny Me lo estoy pensando Me lo estoy pensando, que he leído cositas por ahí Me lo estoy pensando bastante Una lástima lo de Corviknight Eh, decía Oscar Y también lo decía otra persona Yolito, por ejemplo Y, eh Oscar también que decía que me sobra un poco Dragalgue A mí también Y he estado pensándolo Y es que ya no es que me sobre Es que me molesta ¿Por qué? Porque el tipo tierra le afecta a Arguedas Le afecta a Yuse Le afecta a Lobo Y le afecta a Ferrer O sea Necesito quitar a Ferrer Ferrer, fuera de mi vista Out No puedo más No quiero verte ¿Sabes? Ferrer, te tengo que quitar La cosa es ¿Lo quito ahora? Es que no lo sé No lo sé Pero ayer ¿Salíamos de aquí o entrábamos por aquí? ¿Aquí y por aquí ahora? Sí, sí O sea ¿Salíamos de aquí o lo dejé en esta entrada? No me acuerdo, la verdad No me acuerdo No me acuerdo Pero bueno, vámonos Hola, ya está Pokémon derrota Werder ¿Con intimidación? Sí, siempre tiene intimidación, ¿no? Werder Creo que sí Déjame escapar Gracias, un detalle Eh, aquí hay algo No hay nada Vale, por aquí ¿Por qué no puedo subir? Gracias 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 Vale, entramos por esta misma A ver Mira, aquí tenemos un objeto Vale, entiendo que hay que ir por aquí, ¿no? Colmillo dragón Entiendo que hay que ir por aquí, ¿no? Vamos por aquí Arriba un momento A ver ¿Qué hay? Es que no sé por dónde hay que ir, tío Ojo No hay nada No hay nada Otro Pokémon derrota Igual vale la pena que me ponga un repelente, ¿no? Pero es que solo está en la hierba de fuera, tío Golurk Sire no me molaría Joder Orsaringa tampoco No podríamos atraparlo, de hecho Porque ya tenemos a Orsal Luna O sea que no valdría Velozbola Vale Eh... Vale, aguantamos Aguantamos Es que no quiero gastar Teníamos pocos repelentes, si no me equivoco No quiero gastar muchos Eh... ¿Para dónde hay que ir, tío? No sé si había que ir Por la cueva que he ido yo Klaus Ahí está, que lo atrapamos ayer El shiny del este está guapísimo Es totalmente azul Eh... ¿Por aquí? No, por aquí ya hemos ido Por aquí ya hemos ido Por aquí ya hemos ido Vale, pues es por dónde íbamos Vale, voy a poner un repelente Porque si no va a tardar la vida en llegar La vida Repelente Maximus Ahí está Por aquí Por acá Por acá Eh... Gracias a todos por el apoyo Que me estáis dando A la serie La verdad es que ha sido una locura Apoteósico Apoteósico, la verdad Apoteósico para ser mi canal Para los cambios que he hecho en mi canal Que yo sabéis que tenía muchísimas visitas Jugando a FIFA Eh... Y me... Me cansé ya Me saturé Y cambiar a Pokémon Pues evidentemente he perdido Todos los días se van 10, 15, 20 personas del canal Se desuscriben Y de pasar a tener 1.500 visitas por vídeo He pasado a tener 100 Realmente me la pela Estoy más contento ahora Y más tranquilo Así que... Vamos a ver Primer combate del día Este lugar es solo para los más fuertes Comprobemos tu fuerza Con un combate apasionante Vamos a ver Vamos a ver Dos Pokémon Clefable No creo que tenga nada para mí, ¿no? Espada Lamento Bien Me enamora tu prima Me enamora tu prima No, pero no me puedo enamorar, ¿no? Si soy hembra Bruma explosiva Ah, pues sí Funciona al revés también No lo sabía No recordaba esto A quedarme Espada Lamento Joder Si atacas a Arguedas Te curas, cabrón Si atacas te curas, imbécil Vamos Gracias Espada Lamento Te curas entero Ya está, lo matas Perfecto Nos quedamos como si nada Como si nada Mega Nium Perfecto Espada Lamento Lo mato con un golpe, ¿no? Lo mato con un golpe Nah, Arguedas es una locura Entre tú y yo Arguedas es una fumada Es el mejor Pokémon Es el mejor Pokémon También, por cierto Hay que ir pensando Lo que quería comentar Hay que ir pensando de cara A ver, tiene que acabar primero La Liga Pokémon, ¿eh? Pero hay que ir pensando de cara A Yoto Que dos Pokémon nos llevamos Uno lo elegiré yo Y otro lo elegiréis vosotros Tened en cuenta Que tiene que ser hasta cuarta generación Es decir, Arguedas Iván y Ferrer, por ejemplo De este equipo No podrían ser ¿Vale? Porque no podrían Porque no existen En esa generación Y no los puedo meter Y luego si alguien Sabe cómo se meten los Pokémon Por el Pokégex O tiene algún tutorial Que pueda enseñarme O pasarme O lo que sea, pues se lo agradecería mucho Pero no tengo ni idea De cómo se hace Yo había pensado atrapar A ver Aquí ¿Por qué? Porque está Larvitar Está Metang Que sería una putada Pero bueno, está Metang Está Snizzler Y está Artibax Que es Backcalibur Tened en cuenta Que Dreadnought Y este no salen Porque es agua Golurk Sería la única Entre comillas Putada Que no es mal Pokémon O sea, la putada sería Este y este Porque estos dos Estos cuatro serían una putada Pero esto Este y este no salen Y este y este No son malos Pokémon Molaría más Este o este Larvitar o Artibax Hacemos la poción brillante ahora En plan Súper caliente Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Sine Se viene Sine Se viene Sine Se viene Sine Amigos Usar El siguiente Pokémon salvaje Que te encuentres Será Sine 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 chicos Para la liga Sine para la liga Sine para la liga Prie Pokémon Sine De la Sine Por favor Golurk Que Sine Más feo Dío Que Sine Más Feo Dío ¿Se puede ser más feo? Golurk Uno Dos Tres Atrapado Pues primer Sine Probablemente único De toda mi historia La verdad No seamos Literalmente Pero bueno Pero bueno Pero bueno Es un Sine A ver Puede ser muy buen Pokémon Lo que pasa es que Obviamente prefería Al Larvitar o Artibax Vale pues Iván Fernández Se lo va a llevar Iván ya tenemos a uno Pues vamos a llevarle Iván Fer Por ejemplo Lo siento Iván Si te molesta Pero es que Es por no poner el mismo nombre Iván Fernández Que Fernández Que es largo Iván Fer Queda mejor No lo quiero meter En el equipo de momento Pero ni tan mal Si yo le he cambiado Un prodigio Un Sine Me devuelve un Sine ¿Alguien lo ha probado? ¿Lo sabe? ¿Alguien me podría confirmar? Ya verás tú ahora Este va a ser Artibax Solo Arbitar Es increíble 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 O sea es increíble Apoteosico Es perdonante Estatoférico No tengo palabras Para describir lo que siento Eh Nah Increíble Increíble Podría haber salido El Arbitar Sine Podría haber salido El Arbitar Sine Vale Por aquí Hay un combate Y por aquí hay Es que no sé para donde hay que ir Vale Aquí no hay nada O sea que hay que ir por ahí Hay que ir por donde venía Increíble tío De verdad Que me haya salido Golur En vez de En vez del Arbitar Qué putada tío Qué putada tío El tramo se complica A partir de aquí Pero no tengo ninguna lección Que darle a alguien Que llegue a otro lejos Hombre evidentemente Hija de mi vida Carol Sismitoad No por favor Eh vale Sacamos al lobo Me voy a llevar una buena hostia Seguramente Hidronariote Nah hidronariote Pensaba que me haría algo De tipo tierra Eh me curro entero O sea lo tengo que one shotear Porque es por cuatro Infravalorado Sismitoad eh Pokémon muy infravalorado Y luego otra cosa Que quería comentar Mira ya que Se me van viniendo las cosas A la cabeza Con lo del micro Al final se me ha ido Muchas cosas fuera de la cabeza Eh Dudusparce Dudusparce Ah Galletita Eh El tema del postgame Vendaval En serio En serio Galletita 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 No creo que acierte dos seguidos No Pata de salto alta No creo que acierte dos seguidos Serena fumada No lo aguanta Vale 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 Vendaval tío Dudusparce con Vendaval Y no falla eh Tampoco No te creas tú que va a fallar En fin Eh Lo del tema del postgame Necesitamos aclararlo No lo necesito Necesitamos aclararlo Cuenta para Para las vidas Es decir En mi opinión Yo no quiero No quiero Cambiar vuestra opinión Si tenéis una opinión al respecto Pero en mi opinión No debería Vale En mi opinión no debería Os explico por qué Porque si yo gano La liga Pokémon Yo soy campeón ¿Sabes? Entonces ¿Por qué? El objeto que había allí ¿Cómo lo puedo pillar? Por la otra puerta a lo mejor ¿Por qué me van a quitar vidas? ¿Sabes? O sea tú imagínate Que me paso la liga Popita Me cago en todo lo que Vale no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Tú imagínate Que me paso la liga esta ¿Vale? Con 90 vidas No perdemos ninguna vida Hasta que acabamos la liga Pokémon ¿Vale? Recupero 10 vidas para Yoto Serían 100 Pero en el postgame Pierdo 15 Por ejemplo Porque es muy jodido No sé qué No sería justo ¿No? Es que no lo sé Necesitamos aclararlo Ojo ¡Cometa Draco! Perfecto Y ese objeto Me falta un objeto Me ha faltado un objeto Pero me va a pereza Buscarlo que te cagas Entonces eso habría que aclararlo ¿Contaría perdón El postgame para las vidas? Porque el postgame Nunca es algo obligatorio Vale aquí hay un combate Pero aquí hay 3 parrocas Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Aquí tiene que haber algún objeto O algo ¿No? Sí Chapa sabia Ok He curado al final Ah esta galletita Solo ha tocado ¿No? Vale Vamos a seguir Un shiny por favor Nada me estoy saliendo Todo lo topo Me voy a rayar Me estoy rayando ya Estoy rayadísimo ya No puede ser No puede ser No puede ser También te digo Que cagada hicieron con Pupitar En el sentido de Te saco al Arbitar Que como diseño es la hostia Súper bonito Y tiene un por 4 Al agua y al planta ¿Vale? Es roca-tierra Pupitar No es un diseño feo Aunque es raro Pero no es un diseño feo Y sigue teniendo el doble tipo Y luego te hago el pedazo de bicho Madre mía Artibax también me hubiera encantado Tío No me ha salido No me ha salido Golurken Todo el rato Solo me ha salido shiny Y luego te hago a Tiranitar Que estéticamente Y como Pokémon en la hostia Pero le cambio El tipo tierra Por el tipo siniestro Y te sigo haciendo un por 4 Si coya Que me haces a Tiranitar Quitar el por 4 Yo que sé Que sea un Pokémon mucho más tocho ¿No? Eh Por aquí no es Yo diría que no Yo diría que no Velothball Ok Yo diría que por aquí Por lo que sea No es Estoy perdido Por aquí abajo O tendría que entrar por la cueva ¿No? ¿Será por aquí? Me salta el combate este No Ah vale vale Digo algo me he dejado ¿Qué tal tu subida por la montaña? Espera que te queden fuerzas para combatir Hombre me queda un ratillo La verdad Me queda un ratillo Aspirante David Grande Chocas of 5 Eh Stowland No creo que tenga terremoto ¿No? Espada Lamento A ver lo que le quita Vale Me hace la mitad la vida Cara Antoña Me la viene pelando muy fuerte Muy Pero muy fuerte además Muy fuerte Espada Lamento Y me voy a curar la vida Que me has quitado creo ¿No? ¿Entera? 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 Perfecto Arquedas Arquedas Qué lástima No puede llevarlo a Yoto La verdad Qué lástima Stilix Este igual sí que puede tener terremoto ¿No? Eh Este igual sí Va a meter a No sé si meter a Ivano Al lobo Porque galletita Por lo que sea No lo voy a meter ¿Ves? El tipo tierra nos jode a muchos Tío Y si encima es Stilix Nos jode a todos Prácticamente Yo voy a quitar a Ferrer ya Va a meter a Iván Yo creo que Iván Tiene que aguantar bien Basto impacto Lo falla No afecta Que es tipo dragón Surf Vale A ver lo que le quita ¡Bua! Que tiene robustez Y porque el mío No tiene esa habilidad Esa habilidad Yo miré la habilidad de Stilix Para cambiarse la robustez Y no me aparecía Estafado Me siento estafado Me siento muy estafado Me siento muy estafado Chicos No, no, no Muy raro eso Muy raro Menos mal que no he hecho Cabeza de hierro O giro bola Me hubiera arrepentado Me hubiera puesto a bailar Vale, por aquí arriba ahora Vale, ya sé dónde estoy Es por el medio Ahora Metan Joder Ya me podría haber salido Shiny Es que es increíble A ver, Metan hubiera sido una putada Que me hubiera salido Shiny Joder Nada, es increíble Tío Que me está saliendo todo el rato Pokémon Que hubieran encantado Shiny Y me ha salido El puto Golur Que no es mal Pokémon Repito Pero hostia Teniendo en cuenta Los diseños Shiny El de Metan es brutal El de Artivas no, acuerdo Creo que no cambia mucho Pero bueno, es un Pokémon Que no tenemos por lo menos Y que puede ser interesante Porque es un tipo Que tampoco tenemos Que es el tipo Hielo Puro Bueno, Hielo Acero En este caso Y el otro era Larvitar Que evidentemente Estáis todos de acuerdo Larvitar es Larvitar Esos son palabras mayores Ether Vale, los objetos La verdad que están siendo Todos una soberana mierda No quería yo Decirlo así en voz alta Pero soberana mierda Putrefacción Diría yo inclusive Ganas de vomitar Me produce Arcadas Ardores Escozoranal También inclusive O sea, me está dando Un asco que te caga Los objetos que me están dando No sirve para Hola, buenas tardes He luchado tanto Como he podido Pero el frío y el gasatio Empiezan a hacerme ya Empiezan a hacerme ya Ahora sí Haré un último esfuerzo Tengo la boca más seca Que la morde ya Lucario Espada, lamento ¿Lo mato con golpe? Sí Es que la verdad Es que este Pokémon Va muy roto Va muy roto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gengar Sé que lo mato de un golpe El problema es que Claro No estoy a gusto con Gengar yo No estoy No, me voy a meter a ferrer No estoy a gusto con Gengar Pulso Hombrío Esto es siniestro Lo aguantamos bien Muy bien de hecho Pulso Dragón Pulso Hombrío Vale Pulso Dragón Contra el quita No es muy defensivo Gengar Más de la mitad de la vida Está muerto Está muerto Pulso Hombrío Esto puede hacer retroceder Creo, ¿no? No lo sé Pero bueno, está a punto Vale Gengar es un problema Para nosotros, ¿eh? Es un problema Para nuestro equipo también, ¿eh? Fantasma, veneno Nos jode Nos jode un poquito Corvik Knight Vale, aquí sí que es momento, ¿no? De meter a Arguedas Sí, yo creo que sí Arguedas Pájarosado Cuidado Arguedas 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 Soy más rápido, ¿no? Sí, sí Para el momento Sí, soy más rápido Lo mato, lo mato Lo mato y me curo Eh... Qué Pokémon, tío Qué Pokémon es Arguedas De verdad ¿Cómo te voy a echar de menos? ¿Cómo te voy a echar de menos Arguedas? Eh... Igual debería empezar a curar ya, ¿no? Tenemos 4 de 5 Me quedan 3 de 5 Vale Eh... Vale, por aquí, por aquí, por aquí Entiendo que es por la cueva esa, ¿no? Tiene pinta de ser esa cueva Pero como por aquí Puede haber algún objeto o algo ¿Cómo subo andando? Pero realmente estoy subiendo como si no andando Vale ¿Esto qué es? Mini seta para cambiar habilidades Recordad que dedicaremos un capítulo O un directo, no lo sé Para hacer todo lo que tengamos que hacer Antes de la liga Alto, lo siento bloquearte el acceso A la cima del monte plateado Pero en tu momento Uno ha llegado Busca otro camino para avanzar Vale, es por la cueva entonces, ¿no? Es por la cueva Mira cómo bajo andando, ¿eh? Como si nada Claro, entonces Por la perspectiva y por la visual Vemos como que es una rampa Hacia arriba y hacia abajo Pero realmente, claro Son píxeles O sea, no... No es rampa Es recto, tú Es como esto Sabes, es como esto Literalmente Es literalmente igual ¿Vale? Por aquí Más combates Madre mía Después de haber llegado tan lejos Tengo que corresponder a tu esfuerzo Combatiendo con toda mi fuerza No tengo ganas, de verdad Que no tengo ganas ¿Por qué me llamáis? ¿Por qué me llamáis? Eh, se hará referior ¡Joder! Lobo Se lo tiene que one-shotear Aguantamos el golpe Arremetida Lo one-shoteo O sea, que me voy a curar Pero, hostia Es por cuatro Lo iba a matar igualmente Pero... Arremetida Me ha hecho el imbécil Oye, de verdad Disculpenme, por favor Si no te cojo el teléfono Será por algo, ¿no? Eh, vale Debería poner móvil silencio Igual sí Sirfets 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 Iván Iván con fuerza lunar Tranquilamente, ¿no? Sacrificio, ¿eso qué es? ¡Ehhh! ¡Un PS de vida! ¡Un PS de vida! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Joder, me ha aceptado un brío Digo, me ha dado el tipo blanda El imbécil ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero qué hace sacrificio? Danza la espada Espérate que me reviente El imbécil este también, ¿eh? ¡Un PS de vida! ¡Un PS! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Ha estado a punto de morir, Iván Por la carísima No he entendido nada, ¿eh? Y este hueco tampoco lo entiendo ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¡Pero esa locura que ha sido! ¿Sacrificio, qué hace? Yo pensaba que se mataba Pero ¿No que te hacía algo a ti, tío? ¿De recoil? Estoy hasta la nariz de que me salgan Pubitars, Larbitars Y la madre que los parió, ¿eh? Estoy hasta las narizotas Está a punto de perder a Iván He estado a punto de perder a Iván Al borde de la liga, ¿eh? Ruta 25 Nueva ruta ¿Qué puede salir aquí? Skarmory De Artic Drenda Entiendo que no Eh... Frostmoth Que sería una putada Y Zetotleo O Zetitán ¿No es Zetitán? Es Zetitán creo que es la evolución ya Eh... Zetitán Y Skarmory Pero en ese orden En ese orden Ahora miramos a ver Para atrapar Habrá más hierba, ¿no? Por aquí, digo yo Sí, hay más cosas Vale Vamos a atrapar el segundo El segundo, ¿eh? Que lo he dicho tarde Skarmory Ok Salimos de aquí El segundo, ¿eh? Que me salga No hay nada por aquí Eh... Vale, ¿a dónde voy? ¿Por la izquierda? Por aquí mismo Mira aquí Eh... Granizo Bueno, no está mal No está mal Pero hay Pokémon de Ruta Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Bearty Eh... Ay, la pelopulsa Me ha olvidado ¿Ha fallado la Sombra Bill? ¿Ha fallado la Sombra Bill? ¿Desde cuándo Sombra Bill puede fallar? ¿Cómo? Frío Polar, ¿eh? Si estuviera más nivel Me mataría De un golpe Me haría One Shot Sombra Bill Creo que no lo mato Con Sombra Bill Pero no me la voy a jugar, ¿no? Por lo que sea No me la voy a jugar Por si lo mato No es un Pokémon Que me agrade del todo, ¿eh? Atrapado Bearty Pokémon que se me queda cortito Se me va a quedar cortito, creo Javier Hernández Hernán No, Nández Me gusta más Nández Nández Ahí está Eh, no, no lo quiero añadir de momento Ya lo miraremos ahora todos Ya lo miraremos Vamos a atrapar ahora El segundo Pokémon de Ruta Va a ser el... Yo qué sé Eh... Espérate, por ahí hay más Ruta por aquí Madre mía El cuarto Frostmoth Sería una putada Entre tú y yo Sería una putada Entre tú y yo De hecho no sé Ni si lo atraparía Don Prodigio Skarmory El segundo Skarmory sí que me gustaría Pero prefiero hacer Titán La verdad Y esa es Hoja, ¿eh? A la izquierda A la izquierda, chicos Don Prodigio Y Hoja, ¿eh? Vale Tercero Beartyck no contaría Porque ya lo hemos atrapado Y se viene El segundo Pokémon de Ruta Antes del combate Quizá más importante de la historia Segundo Pokémon de Ruta Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Skarmory Vale, bien, 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 bien No está mal No está aún mal No está aún mal No está aún mal Vale, vamos a empezar a atraparlo Perdón, con Velos Ball ¿Se atrapará? Sí Se atrapa Los cojones Plancha corporal No me afecta Soy tipo fantasma Crack Máquina fiel Tifón Huracán Más donde Espada la mente lo mata 100% Sombra Bill Le va a quitar nada Ahí está Es muy defensivo Tajo un brío La madre que lo parió La madre que lo parió ¿En serio? Tajo un brío ¿En serio? Vamos con Ferrer Como se envenene Verás tú Bueno, se puede envenenar Es a cero, ¿no? Aligerar Sube la velocidad por dos Ok Me da igual Por lo menos ha sido turno limpio Cambio limpio Vamos con Surf Que no tenemos estado a favor Plancha corporal Me la viene pelando muy fuerte Surf A ver lo que le quita Ferrer Estás fuera del equipo, hijo Ferrer Es que tú mismo lo sabes Estás fuera del equipo Estás fuera ¿Puedo curar? Me quedan dos Vale, curamos La putada es que he parado Pero dije que hay que volver 100% Y hay combate ahora contra Hoja Vamos a pensar Yo me acuerdo De solo dos Pokémon Que me dijo Ruizu Cuando leí el comentario Porque evidentemente lo leí Anihilate Que es la evolución del primer Ape Que tiene todo el sentido del mundo Y Kingambit Ya nos enfrentamos a Bisharp Vale Entonces La vez que yo recuerdo De un combate que hicimos Jotar Que nos reventó Llevaba a primer Ape De primeras Fantasma lucha Pokémon muy tocho Muy tocho Repito Yo creo que Arguedas Lo puede one shotear Pero No sé hasta qué punto Es verdad eso Igual valdría la pena Quitar a Ferrer Entonces igual valdría la pena Viajar Irnos aquí Me he equivocado de botón Irnos aquí Y hacer un equipo Sé que es una putada Porque ahora hay que volver Lo sé Pero creo que renta Creo que renta bastante Vale, vamos a ver este Golurk O sea, sí, este Golurk Acima Golurk ya lo tenía Me cago en la madre que lo paré No me acordaba A ver Iván Fer Buenos números Pasa que los UVs no son gran cosa De hecho no sé si es mejor este Es mejor el que teníamos Salió neutro también Con la misma habilidad Pero mejor en UVs Qué putada, tío Nández ha salido mal Un ataque por un defensa especial Malo un ataque es una putada Y esto ya lo vimos Vale, ¿quién puedo quitar Por Dragalge? Objeto Tomar A ver Claro, algo para el tipo tierra No me renta Porque ya tenemos a tal Sí, tenemos a Roser Y tenemos a Al otro Estamos bien Tendría que ser algo diferente No iberes Dragón ¿Qué? Dragón volador Por cuatro al hielo, tío Por cuatro al hielo Reuniclus es psíquico Le hace daño el siniestro Que le hace daño a este y a este No, no me renta Aerodáctil Tenemos Aerodáctil Charlie Roca volador Me hace daño el agua Me hace un poco de daño la roca El Eléctrico Igual Charlie Ya sea lo tonto Se hace un hueco en el equipo Me gustaría meter a Manu Pero es que estando Iván Es redondar demasiado ¿No? En el tipo veneno Pues creo que voy a meter a Charlie Tío Creo que va a entrar Charlie El tipo acero también le hace daño Creo que va a entrar Charlie Chicos Creo que va a entrar Charlie El equipo Ahora hay que volver Lo sé Lo sé que es una putada Pero creo que hay que ser inteligentes Vamos con cuatro Pokémon Que sufren con el tierra No me renta la verdad Vale Vamos a comprar Ultra Balls ¿Qué me quedan? Ah sí, me quedan 27 Me quedan 27 ¿Y qué no me quedaba? Ah, rebelentes, coño Rebelentes no me quedaban Vale, vamos a pillar 16 Y hacemos 20 Y así no me da toque Ni me muero del asco Vale, pues volvemos de una vez Siento esto Lo siento de verdad De corazón Pero creo que era estrictamente necesario Y obligatorio Ahí está Snizzler Adelante Arquedas Hasta luego Venga Vale Vamos a Bolsa Aunque aquí no salen Pokémon Si no los No te chocas con ellos Pero ya me entendéis, ¿no? Da toda la pereza Rebelente máximo Hay que subir por arriba creo Sí, salimos por aquí Por la derecha No vamos a tardar nada realmente Porque creo que se me ha quedado el camino Es raro esto en mí Pero se me ha quedado el camino en la cabeza Ahora, eso sí No me habléis, ¿eh? Por favor No me habléis que me distraigo Que me pierdo Sí, sí, era por aquí No, no, totalmente borracho Míralo Míralo Voy totalmente ebrio Totalmente ebrio No, no, es una cosa de locos Mira, mira, mira Ya está Ya está, estamos ya Ahora me he bloqueado Vale, era por aquí Por aquí Tu prima me cago La Arbitar Sal, Saini, cabrón Sal, Saini, cabrón Joder, tío Puto la Arbitar Vale, ahora era por aquí Y ahora hay que dar la vuelta Hacia la derecha Había que entrar por la segunda Exacto Vamos muy bien, vamos muy bien Mira, qué rápido, chaval Se hacía rapidísimo, ¿eh? Por aquí no era, creo, ¿no? ¿O sí? Sí, era por aquí Subimos No hemos perdido nada de tiempo, ¿eh? Dos minutos quizá, como mucho O sea, no hemos perdido nada, ¿eh? Lo he sido súper rápido Con lo que me ha costado Con lo que me ha costado Con lo que me ha costado hacerlo Vale, ahora por aquí El repelente ha dejado de funcionar Volvemos a funcionar Perfecto Y ya está, pues Ya está En un, en un plique-plique En un plique-plique Ya está Fácil y sencillo Si viene combate contra hoja Hay que pensar bien Quién poner de primer Pokémon, tío Charly es que, claro Con el lucha sufre Aunque sea volador también Con el lucha sufre Tampoco sé Si Anihilate es más rápido que Que Arguedas Eso no lo sé Y tampoco sé a qué nivel tengo que ponerlos Y voy a extra levelear por si acaso Eh, Anihilate Estach A ver Velocidad 90 Y... Ferulets Estach 85 Es probable que sea más rápido De él, eh Yo creo que lo puedo one-shotar Por el ataque que tengo Pero claro Charly sí que va a ser más rápido 100% Pero lo mata de un vuelo Tengo Serias dudas ¿A qué nivel le cae ir? 75 el máximo Yo creo que puedo levelear Al 72 Tranquilamente Al 72 Alguedas Al 72 Si va No sé a qué nivel es tanto Es por si acaso Al 72 Galletita Al 72 Yuse Mira qué número de Yuse Qué asco Eh, al 72 Lobo Y al 72 Charly Vale Eh, Charly Llevaba la cinta Experto Pero a mí me sonaba Efectivamente Que pillamos la área de octilita Eh, megarodáctil Mantiene tipos Mantiene tipos Es que no me acuerdo Es roca volador Es roca volador Y la habilidad es Garra dura Aumenta la potencia De los ataques de contacto En un 33% Meto Lo meto con megarodáctilita ¿No? Para Nihilep Igual hasta lo one shoteo Chaval Si no No, vuelo No, imbécil Eh, creo que si no Creo que renta De contacto Es de contacto O sea, físicos Vamos para allá, señores Vamos para allá Que sea lo que tenga que ser Luego hay que volver Coger un Pokémon Que no queramos Y volver con un proteger Espectacular Hola La liga Pokémon Se alza Se alza imponente Entre nosotros Como una cima Impracticable Impracticables MP Rodeada de hielo Nunca pensé que lo lograría Davis Y sin embargo aquí estoy Al final de todas las cosas ¿Y qué de ti? ¿Qué emoción está reconociendo En este mismo momento? Me estoy cagando ¿Emoción, inseguridad, serenidad? Me cago Que me cago Que me cago, hoja No dejo de pensar En todas las personas Que hemos conocido por el camino Entrenadores de todo tipo Líderes de gimnasio Investigadores Todos ellos amaban a los Pokémon De alguna forma distinta Incluso los miembros del Team Rocket Tenían lazos de compañerismo Con sus Pokémon Nosotros solo elegimos La vida del aspirante Pero hay todo un mundo De posibilidades de vivir La vida junto a tus compañeros Oja, que me estoy cagando Es por eso que voy a combatir contigo Última vez aquí y ahora Deibix Muéstrame lo que tienes que decir ¡Que me cago! ¡Hoja! ¡Que me cago! Cuidado con este combate Espero que entre con Anigle Siempre entraba con Primape Me acuerdo Vale, vale, vale Nivel 68 Ah, bueno Igual me he pasado, ¿no? Mega Vuelo Ya no podemos mega evolucionar Ah, no, si Stilin no está Vale, se va más rápidos A ver qué hace A bocajarro Dime que lo one-shoteas Por favor, Charlie One-shotealo, Charlie Charlie, one-shotealo Charlie, one-shotealo Muerto Vale Una vez Anigle Hecho Me falta King Gambit Me falta King Gambit ¿Qué me sacas? Blastoise Por lo que sea Voy a cambiar Me agarra rayo de hielo El imbécilo Puedo meter a Iván Y fuerza lunar, ¿eh? Vamos a meter a Iván Y fuerza lunar Porque puede tener rayo de hielo Es mega Iván es neutro totalmente No me puedo hacer mucho daño Disparo celtero tipo agua Me puedo hacer ese crítico Que no me lo ha hecho Menuda hostia me ha dado Pulso umbrío Poco eficaz Y no tiene stab ¿Por qué me quita tanto, tío? Puto mega blasto Y no de mierda Puto mega blasto Y hola No me mata Pulso umbrío No me mata No me mata No me mata No me mata Fuerza lunar Lo dejo a nada De morir A nada de morir No me la puedo jugar Creo que me mata Vale Me está haciendo pulso umbrío Vamos con lobo Lobo más rápido Al cien por cien Rayo Es increíble Es increíble Menos mal que aguanta Es increíble Es increíble Disculpenme Es increíble Protección Me curo un poquito más Pulso umbrío Me voy a curar ahora un poquito Con los restos Y le hago giganero Porque soy más rápido Y lo mato Y me curo un poquito más Espectacular, eh O sea, me ha hecho tres veces lo mismo Cambio al lobo Y me hace rayo de hielo Esa predica ¿De dónde? Esa predica ¿De dónde? ¿Dónde está la cámara oculta? Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? Noctal Vale, vamos a hacer prote para curarme Psicocarga Vale, tiene psíquico también O sea, tiene ataques psíquicos El imbécilo Eh, yo creo que es el momento De Yuse aquí, eh Tranquilamente Yuse Tajo aéreo Me la pela A Yuse Va a ser una cosa Puño meteoro Encima es aún más rápido Es que encima es rápido el cabrón, eh Es que encima ha salido rápido Golpe crítico Lo dejo a un pixel Y me subo al ataque Sigo cargando Me la pela Eh, vamos a hacer puño bala Ya atacamos Primeros 100% Y ya está Puño bala muerto Lo dejo a un pixel Siempre, tío De verdad, qué feo, eh Qué feo Yolteon Terremoto Chispazo Me la pela Terremoto Me he subido al ataque Lo tengo que one shotear Qué haces sacando a Yolteon aquí Disculpe si estoy imbécil Qué más Snorlax Cuño meteoro A ver lo que le hace Vale, me vuelvo a subir el ataque Amnesia le sube la defensa por dos La especial Lo cual me la viene pelando muy fuerte Se cura vida con restos Pero está más muerto que Morty Porque me he subido al ataque en por dos, eh Yuse tiene al ataque en por dos Yuse tiene al ataque en por dos, eh King Amit ¿Es el último? O sea, lo que está a punto de suceder Es el resultado del vínculo que he forjado con mis Pokémon No tengo O sea, no tengo Protect, eh Es que tengo el ataque en por dos Pero me puede matar, eh Me puede matar fácil, eh Voy a sacar a galletita Es que lo one shoteo 100% Pero me puede matar Tajo un brío A ver Vale Eh... Tengo que... Es por cuatro Patada de salto alta Lo tengo que one shotear Lo tengo que one shotear La banda focus No, la banda focus La banda focus La banda focus ¡Tres PS! Pero como, pero, pero como Pero como, pero como Pero como Oye, de verdad, Ivana un PS antes Ahora Galletita 3, no quiere morir nadie Pero es que está a punto de morir todo el mundo, eh Cabeza ayer, no me jodas, tío ¡Charlie de mierda! ¡Charlie de mierda! He cambiado por si acaso tenía el golpe bajo, tío He cambiado por si tenía el golpe bajo, tío He cambiado por si tenía El puto golpe bajo, tío No voy a meter a Galletita, es que puede tener el golpe bajo Me cago en todo, tío He cambiado por si tenía el golpe bajo Digo, no me hará algo de tipo cero Pues toma, en toda la boca, y no aguanto un puto golpe ¡Charlie! Vete de aquí, no te queremos ¡No te queremos! Mierda de defensa de Charlie, tío ¿Qué mierda de defensa? Había hecho el combate perfecto, tío Lo he hecho yo mal, me da culpa, me da culpa Aparte de que Charlie es una mierda defendiendo Me da culpa, me da culpa Muy bien, en base a todo lo que he aprendido he podido tomar una decisión La liga Pokémon va a tener que esperar otra vez Esta vez Mi camino debe... Debe llevarme a tierras lejanas Donde pueda conocer a más entrenadores y más Pokémon Viajaré a otras regiones en busca de experiencias que me hagan más fuerte Y tal vez algún día Aunque por supuesto no me iré hasta haber visto Cómo os va a Gary y a ti Contra el alto mando Uno de los dos tiene que convertirse en campeón, ¿de acuerdo? Es lo que más deseo ahora mismo Ya que no puedo ofrecerte un reto mayor en combate Déjame apoyarte con estos objetos Chapa fuerte Chapa sabia Me cago en tu padre, oja No sé quién es, pero me cago en tu padre mucho Puto Charlie, tío Que no aguanta un golpe El mameluco no aguanta un golpe, tío Ultra Ball No aguanta un golpe, tío Con la mega evolución y todo, eh Vale, por aquí se va hacia donde... Hacia donde Don Prodigio Pero quiero saber si hay algún centro Pokémon por aquí Hay un objeto Piedra a día A buenas horas, mangas verdes Las piedras Toxisfera Mira, si metemos algún Pokémon con agallas Triunfamos, eh Ciudad Daniel, chicos Hemos llegado Hemos llegado ¿Y dónde curo? ¿Dónde está el centro Pokémon? Hola El Ostad Daniel está a rebosar de viajeros de todas partes Parece que hay mucha expectación Como un presentimiento De que estamos a punto de presidencia En unos combates que pasan en la historia ¿Es aquí? Hola Tenemos suerte de que los objetos de la Liga Pokémon Tienen un comportamiento tan cívico En otras regiones existen grupos de fanáticos Que causan mucho alboroto Contra la celebración de los combates Ha subido a los pisos de arriba Para conocer a nuestros huéspedes Vienen de regiones vecinas No, quiero Ah, vale Le da el repelante otra vez Más PP Vale Hola Eh, yo vengo de Yotos Sabéis que el Asteamid proviene de ahí Es miembro del Clan Dragón de Ciudad de Endrino Vale Los senadores están aprovechando Para intercambiarse Pokémon de otras regiones ¿Por qué no lo has con ellos? Utilizando mi Lodric Como desprotador Salud de la cama Lo más temprano posible Para no perder Ni un segundo de los combates Estoy buscando un Homescrow ¿Lo cambiarías por mi Sobel? Homescrow lo tenemos, ¿no? Sobel es el de agua, ¿no? El inicial de agua De Galar, ¿no? Sí, 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 sí Tenemos a Homescrow, chicos Creo, ¿eh? Farid Giraffe Lo está buscando Por Scorbunny No tenemos, ¿no? Giraffe, Farid Creo que no Y Hercross por Grookey Hostia, Grookey Sería absolutamente espectacular, ¿eh? Y Hercross Creo que tenemos Vale, me han dicho Hercross Y Se me ha olvidado Homescrow Vale Ah, que hay más pichos aquí arriba Hola Parece que el tiempo se mantendrá estable Con una hija de la nevada Tendremos que abrigarnos un poco Para verlos combater a la Liga Pokémon Hola Mi madre no me dejaba viajar Agando por la presencia del Team Rocket Menos mal que alguien Ahora no nos han cargado ellos He sido yo Estoy buscando un Ductriolo Cambiaré por mi Quaxley Ductriolo tenemos también Hostia Chansey por explicatito Tengo a Chansey también Machan por fuego Bueno, Machan no lo tengo Escúchame, escúchame, escúchame El equipo que vamos a tener En la Liga Pokémon no va a tener sentido O sea, de hecho Bendito problema voy a tener Que no voy a saber Qué equipo hacer Vale, pero Eh, ¿puedo curar en algún sitio, por favor? Hola Mira, esto lo conseguí En uno de mis viajes en alta mar ¿Crees que puede serte útil Para prepararte de cara a la Liga Pokémon? Maxi Pepita Hombre, me viene bien para No sé para qué, la verdad No sé para qué Para comprar objetos competitivos Si es que algún día hay El año pasado una aspirante Perdía por culpa de un golpe crítico Eso fue durante su combate final contra Lance ¿Y sabes qué? Veo muchos golpes críticos En tu futuro inmediato No, no No más críticos en contra No, por favor Entonces el Tendro Que se ha disuelto Ya es historia Esa organización llevaba más de 100 años Causando maldades Porque privilegié haber vivido Su desaparición Vaya que sí No tenéis nada en la basura Podéis dejar algo por lo menos Hola, señor Ah, no Esto ya hemos hablado, ¿no? No sé si hemos hablado, la verdad Ah, que hay que Mira, espérate Igual me curan aquí Hola La han llevado a cuatro ligas Pokémon Sin ser derrotado Y por lo tanto ahora mismo No solo es el campeón Sino también el entrenador más fuerte De la región Sin discusión alguna Si haces el nivel de consejo Te diría que llevas algún movimiento De tipo hielo Para tener alguna opción Contra sus Pokémon Dragón Este año solo dos aspirantes Han logrado derrotar a sus líderes de gimnasio Y llegar hasta la liga Pokémon ¿Tendremos nuevo campeón de canto? ¿Nueva campeona? En todo caso campeón ¿Por qué hoja no se presenta? ¿Qué vendes? ¡Hostia! Venden las megas de los iniciales De los cuales no tengo ninguno Espectacular Espectacular Ajá Aquí venden piedras evolutivas raras Que se me ayudará A conseguir algún Pokémon que me faltaba ¿Qué vendes? Vale Las piedras Todas Ok ¿Y tú? Banda Focus Tarjeta roja Hierba blanca Hierba única Botón escape Roca del rey Periscopio Telescopio Lupa Polvo brillo Vale Periscopio Lo necesito 20.000 pavos La madre que los parió La roca del rey No me llama mucho Aunque puede hacer retroceder y tal Bueno Para lo que cuesta la voy a comprar ¿No? Ya que estamos Para lo que cuesta Hierba única y hierba blanca No me convence Tarjeta roja tampoco Pero banda foco Vamos a pillar dos Por si acaso Sí, sí, sí Bueno, bueno Por lo menos me dan algo de objetos Eh ¿Puedo curar en algún sitio? ¿Necesitas una última ayuda Para tu combate contra el alto mando? ¿Puedo darte esto? Chapa ímpetu Vale Muchas gracias Eh No te he leído Disculpa No te estaba prestando atención Eh Estoy deseando ver luchar a Bruno Al parecer su match Gracias a un entrenamiento especial en el extranjero ¿Qué cojones? Te preguntas ¿Qué hacen un antiguo como yo En un lugar tan en el hospital? Bueno No he podido mirar Migrar a algunos lugares más cáridos Como hacen las aves Bueno Que ya que me he quedado Aquí puedo darte esto Al abis Vale Tipo dragón ¿no? Al abis Que he pegado Vez y algo así Creo Que no quiero más rebelente coño Eh Quiero quitar a Charlie detrás mía por favor Sabes que esta va a ser la última liga Pokémon de Agatha Pretende jubilarse este año Aún no sabe quién será su sucesora Pero se está hablando mucho De una fuerza entrenadora Y otro especialista en el tipo siniestro No me acuerdo Lo mismo me quedo en blanco Esta ciudad es pequeña Pero la instalación de la Pokémon Requiere mucho mantenimiento Tú no te preocupes Y confías en nuestro trabajo La seguridad de los visitantes Es lo más importante para nosotros Vale Hola Tu primer combate será contra Lorelei Lorelei Del alto mando Estás Este siempre triste Perdón Un equipo de Pokémon de tipo hielo Invoca un clima de nieve Que juega a su favor Creo que una estrategia muy útil Sería contrarrestar ese clima de nieve Por ejemplo usando día soleado O tener a Mega Charizard ¿no? Conseguía La verdad es que estaría bien O Torqual o lo que sea Estaría bien Vale Aquí hay un objeto que puedo pillar Ahora lo pienso Claro he visto el tremor roca Y digo no puedo Pero sí Sí que puedo ¿Cuánto llevamos? Llevamos casi 40 minutos Hidroariete No le vale Aunque no me sirve para absolutamente nadie No hay centro Pokémon aquí Disculpenme por favor Vale Esto ya lo hemos visto No hay ningún centro Pokémon A ver si es el edificio Donde van a competir los entrenadores Es enorme Aún recuerdo como en mi niñez Se ha celebrado la liga Pokémon En una casa de madera De la era feudal No sé qué ha dicho De verdad Me estoy agobiando Vale Gracias Un detalle Luego me puedo tepear aquí Espero que sí Hay basura en el centro Pokémon Cuidadito Curamos No hay nada Vale ¿Dónde está? El PC Ahí está Vale Charlie Muchas gracias por participar De verdad Muchas gracias Te debamos una a todos Ya he llenado Ya he llenado la caja De los muertos He llenado la caja De los muertos Cuántas vidas 89 Qué talk Qué talk tío Nombre Muertísimos Muertísimos Ahí está Vale Vamos a ver lo que hemos atrapado Lo último que hemos atrapado Ah no Lo hemos mirado Lo hemos mirado Vale ¿Quién quiere intercambiar A Don Prodigio? Vamos a ver primero Lo que había dicho Sí vale ya me acuerdo No era eso Era Era Homescrow Lo tenemos Hercross Lo tenemos Chansey Lo tenemos Y no sé si he dicho A alguien más Doctrio Lo tenemos O sea voy a intercambiar A los cuatro 100% real No fa que Pero primero quiero intercambiar A un Pokémon ¿Quién intercambiamos? Yo intercambiaría a Jordi Creo que Jordi Puede estar muy bien Porque no lo voy a utilizar Y es un muy buen Pokémon ¿No? Es que me da la curiosidad De entregar un Shiny Pero si no me dan un Shiny O me dan un Pokémon de mierda Porque Golurkin en estas bases No es gran cosa ¿Sabes? Yo entregaría a Jordi Tío Jordi Y a ver lo que me dan Lo que me dan Metemos a Jordi Vamos a levelearlo Para que esté al máximo nivel posible Jordi Hay que darle exactamente 22 caramelos Para que esté al nivel Tiene unos números Bastante de aceptables Quiere aprender el trueno Me la pela Gigampacto Me la pela No No quería darle más Me he equivocado Me he equivocado el botón Vale Jordi al 73 Nos tiene que intercambiar El Don Protegio este Un Pokémon Bastante Bastante tocho Yo creo que sí Le damos un Electivire Le damos un Maldito Electivire Y ahora hacemos los intercambios Que esos intercambios Van a ser totalmente claves Vale Era por aquí a la derecha ¿No? ¿O no? Sí, era por aquí Ataque X2 Esto es bien Amigos Amigas Compañeros Compañeres Compañeris Hola Soy Don Protegio ¿Puedo cambiarte A uno de tus Pokémon Por otro de valor similar ¿Qué te parece? Acepto ¿Quieres ofrecerme Un Pokémon? Sí Jordi Mmm Electivire es un Pokémon Bastante bueno No ha dicho increíble Cambiarías mi Scrafty Por tu Electivire Por cuatro alada Pero no es mal Pokémon Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Porque no lo voy a utilizar A Jordi Y seguramente este nuevo Jordi Es probable que tampoco lo utilice La verdad No ha salido No ha salido como yo esperaba No ha salido como yo esperaba Vamos a ver Pokémon Scrafty Emote Jordi Espero que no sea peor Por lo menos No peor no es La naturaleza es mala Pero se le puede cambiar Evidentemente De hecho es bastante bueno La habilidad es una mierda La de Mudar Pero si le cambias La naturaleza firme Y le subes Ataque Y le bajas Ataque especial O Le subes Defense Y le bajas Ataque especial O Le subes Velocidad Y le bajas Ataque especial Y de IVs No ha salido nada mal Está aceptable 31 IVs en vida Tío A ver si sale en ataque O algo así Es un Pokémon interesante Cuidado Es mejor que Electivar Ha salido mejor que Electivar Sí, sí Ha salido mejor que Electivar Pero no ha salido como yo Me esperaba la verdad Me esperaba un Pokémon mucho mejor O sea no un Scrafty Vamos Swine Vamos Swine Ahí está Medeiros Ahí está Medeiros Vale Se va por aquí Perfecto Vamos a hacer los intercambios Y lo dejamos por acá Vale Hay que meter a Homescrow Hercross No, curar no Homescrow Hercross Ductrio Homescrow Ductrio Chansey Y Hercross Vale Estos cuatro Pokémon Lo vamos a intercambiar Chicos Lo vamos a intercambiar Se quedarán con sus respectivos Motes Evidentemente Porque siguen siendo el mismo Pokémon Y quien sabe si alguno O todos entrarán en la liga No lo sé No lo sé porque puede ser una fumada Alucinante Sobre todo el El del tambor El del Krookie No me acuerdo el nombre ahora mismo ¿Era aquí? Sí, aquí había alguien Homescrow Te lo voy a poner por Shovell Ahí está ¿Quieres poner un mod de Shovell? ¿Cómo se llamaba Homescrow? No me acuerdo ¿Era Reisa puede ser? Me ha venido Reisa a la cabeza de repente Por la carísima Voy a mirar los layouts antiguos O algo así Yo que sé Porque Homescrow está en el equipo Si no me equivoco A ver Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando A mí me suena que ha estado en el equipo Y me suena que era Reisa Pero no estoy seguro Tampoco Tampoco Sí, Reisa Reisa Se lleva este Shovell Buen Pokémon, eh Muy buen Pokémon Vale, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora lo miramos Ahora lo miramos a todos Tenemos ahora a Ductrio en el equipo En el primero Fargirab nada Hercro Voy a poner a Hercro Grookie, Grookie Grookie es la hostia Nahuel Ahí está Te lo cambio Sí ¿Quieres ponerlo? Sí Nahuel Grookie me encanta El mono me encanta El mono del tambor Vale Tenemos ahora a Chansi El primero ¿Era la abuela? Chansi por Esprigatito Esprigatito me flipa Con trucos florales La hostia ¿Cómo se llama Chansi? Este sí que no lo he mirado Y este sí que no ha entrado en el equipo nunca No me acuerdo, chicos Lo siento Lo siento No me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo Es imposible que me acuerde Porque no lo hemos utilizado nunca Así que se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Pues yo que sé Rosa Se va a llamar Rosa Mira, encima ha salido de hembra Rosa Ya está Es que no puedo hacer otra cosa Lo siento Lo siento el que lo tuviera Pero se me ha ido la pinza Y Viti Viti es aquí, ¿no? Ah, no, este es Machamp ¿Es esta? Sí Viti Qué cagada, tío Lo de Chansi Se me ha ido la pinza Se me ha ido la pinza No lo he mirado Se me ha ido la pinza No lo he mirado Vale, vamos a ver Nahuel No, este es el último Vamos a mirar a Viti primero Viti Bueno en ataque Malón defensa especial La naturaleza es una mierda Los UVs es una absurda mierda Es difícil que mejore a nuestro Iván Bastante, bastante difícil Luego tenemos a Rosa Vamos a mirar primero a Rosa Naturaleza firme No le male Ay, los UVs Ha salido bueno en ataque especial, tío 28 UVs en ataque especial Qué putada Aún así no deja de ser buen Pokémon Con truco floral Que hace siempre crítico Es una locura Planta siniestro Por 4 al bicho Sí, ¿no? Creo que sí No es mal Pokémon No es mal Pokémon Pero ha salido rarillo Y Nahuel Molina Naturaleza floja Eh, UVs también una mierda Han salido todos con unos UVs de mierda, tío 25 UVs en defensa especial Pero luego es una mierda Los tengo que entrenar, evidentemente A este lo tengo que cambiar la naturaleza Ponerle Más un ataque especial Buen ataque físico Y ya está Pues las defensas son bastante buenas Normalmente Es un Pokémon bastante tanquecillo Este sí que me puede rentar Para quitar al lobo, eh Al lobo ¿Y Riggs al lobo mirado? No lo sé ¿Lo he mirado? Sí, ¿no? No, este no lo habíamos mirado, creo, eh Hostia, cuidado Este sí que ha salido bueno En velocidad es una locura En defensa Tiene 28 UVs 28 en defensa En defensa especial 23 O sea, defensivamente hablando Es un Pokémon muy bueno Y luego Un UV en ataque especial O sea, un en ataque físico Y dos en ataque especial Es una mierda Pero bueno, aún así Eh, está bastante bien, eh Le podemos poner la naturaleza modesta Por ejemplo Malo en ataque Bueno en ataque especial Y la velocidad Y la velocidad que tiene es una locura O incluso dejarle Bueno en velocidad Malo en ataque físico Para que sea súper, súper rápido Pero es difícil Quitar a Iván Con estos dos de agua Es difícil Ahora Rosa o Nahuel Sí que pueden entrar Más fácilmente por lobo Y Jordi lo hemos mirado Sí, ¿no? Sí, Jordi sí que lo hemos mirado Vale, pues Evidentemente no habré cambiado Porque este no es el equipo Que para nada O sea, no voy a cambiar esto Porque es un intercambio Que hemos hecho Voy a ver la basura Porque estoy viendo aquí Mucha basura No hay nada No hay nada en la basura No hay nada Vale, pues Nos vamos Hacia La liga Pokémon No vamos a hacerla mañana Tranquilos Eh Vamos a poner el equipo Que teníamos En principio Era Lobo Bueno, lo voy a dejar así Porque tengo que levelear Lo que voy a hacer Es apartar A los que creo que Bueno, a los que teníamos Como equipo Básicamente A los que teníamos en el equipo Perdón, me he equivocado Aquí Aquí Vale Eh Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Metagross, evidentemente Aquí Y Galletita Aquí Vale Tengo que entrenar A estos cinco Evidentemente ¿Y quién más puedo entrenar? Pues no lo sé, la verdad Snizzler puede entrenar ¿Alguien me puede recordar Los tipos? Me suena Lo digo de memoria Y corregidme, ¿vale? Me suena que había Tipo Hielo Tipo Fantasma Tipo Lucha Y Tipo Psíquico No sé en qué orden Si alguien me lo puede recordar Por eso sí que es importante Saber el orden Ya está No estoy pidiendo ni Ni Pokémon Ni pistas Ni nada Pero sí que necesito saber Lorelei Creo que es psíquico Es que no me acuerdo Luego había lucha Había fantasma Y había hielo Me suena algo así O Lorelei Y es hielo No me acuerdo Que alguien me lo diga Para saberlo Evidentemente Mañana no haremos La liga Pokémon Mañana lo que haremos Será Primero enseñaros A los Pokémon Que he entrenado Valorar Más o menos Qué equipo voy a tener Ya veremos Porque tenemos Pokémon aquí Muy tochos Que pueden entrar Perfectamente en el equipo Dependemos también De lo que tenga O sea De qué tipo sea Cada alto mando A lo mejor Yo que sé Metagross Por decir algo Por muy bueno que sea No me renta Porque sufre Contra tres alto mando De cuatro No tendría sentido Y luego El tema de los alto mando Seguramente lo haga Alto mando por vídeo Para darle un poquito más De emoción Y de longitud también a esto Y creo que ya está Mañana es eso Mañana Os enseñaré lo que hemos hecho Lo que hemos leveleado Mejor dicho Y Algo más iba a decir Ah sí Investigaremos un poquito Lo que vienen siendo Todas las Todas las zonas Del mapa Que no hayamos Investigado todavía ¿Vale? Vamos a hablar con esta gente Un momento rápidamente Este es el que teletransporta ¿No? Sí, este es el que teletransporta Siempre Hola Te curan entre combate y combate Eso sí Tienes el justo para el aspirante Ah, me curan entre combate y combate Qué guapo Si yo que no voy a combatir Estoy nervioso ¿Cómo deben de sentirse los aspirantes? Hostia Te curan entre combate y combate Hostia Qué guapo ¿No eso? No lo sabía Vale, en teoría Puedo volar aquí Sí, sí Ya puedo volar aquí O sea que podemos hacer mañana Todo el mapa Y todo lo que queramos Así que Amigos Amigas Compañeros Compañeras Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Mañana Con más